Si usted cree en Dios, rece, porque su hijo no pasa esta noche. Mi tía, que fue un audióloga, empezó a ver cosas también curiosas en el niño. El niño me hacía, y yo sabía que era pan. Nos preocupa que tengamos un niño que sea discriminado. Y a mí me dolía ver a mi hijo conectado a un montón de cables. ¿Y viviste eso sola? Sola. Sus pataletas eran tirarse hacia atrás. Yo me volví una experta en mandarle el pie para que no se golpeara en la cabeza. Un jardín donde mi hijo está sufriendo de revictimización, está sufriendo de exclusión y discriminación. A mí me invitan a un cumpleaños o algo, yo soy como, mía, chica, llevar al niño y qué tal me hago una pataleta. Y que entiendan que son personas diferentes. Y que ser diferente está bien. Hoy estamos con Cata Zabogal. Ella es una amiga muy hermosa mía, es contadora también. Es de Villavicencio, Bogotá. Miren, ella viaja un montón. Es cierto. Pero también hay algo que nos suene un montón y es que ambas somos mamás. Y hoy vamos a hablar de un tema que no se habla mucho. Y creo que es importante que nosotros le demos esa visibilidad. Y por eso tú también estás aquí. Porque vamos a hablar mucho de las neurodivergencias. Es como el término así grande. Pero es sobre todo para hablar de cuando tenemos unos hijos que no son típicos. Y que no están dentro de lo que la gente considera la tipicidad. Hablemos un poco de quién eres tú y de tu hijo. Ok. Mi nombre es Catalina. Soy contadora y mamá 24-7. Creo que es la mejor presentación que yo puedo dar. Tengo un hijo de tres años, siete meses. César Eduardo se llama. Básicamente mi vida es eso. Mi hijo, mi trabajo. Porque pues soy mamá soltera y sola en todo el tema de la crianza. Ya que pues el papá de mi hijo está en otra ciudad. Es muy importante también la edad de tres años. Es muy chiquito, está muy chiquito. Cuéntame un poco, ¿qué es lo que está pasando con tu hijo en este momento? Es que para contarte qué está pasando hay un contexto completo atrás. Hablemos de contexto. Mi embarazo fue un embarazo muy bueno. Yo creo que fui muy afortunada porque todos los síntomas los tuvo César. Entonces yo era feliz con mi embarazo comiendo mango con leche condensada, feliz. Cuando llega el momento de que empiezo trabajo de parto, labor de parto, en la primera clínica no me aceptan. Me dicen que aún me falta mucho, que vaya a caminar y que vuelva en un par de horas. Pero yo sentía que ese muchacho se me iba a salir. Entonces fuimos a una clínica universitaria donde me reciben, me hacen los monitoreos y nos damos cuenta de que yo ya estoy dilatando muy rápido. Entonces bueno, vamos a ver, te vamos a chequear cada 20 minutos. Pero eran chicos universitarios. Eran estudiantes en rotación por cada una de las especialidades. Y yo empecé trabajo de parto a las 4 de la mañana. Entonces pues no había el especialista. Llegan más o menos a las 6 y media. Yo le digo al doctor, yo me estoy muriendo del dolor. Él me dice no en mi turno. Cambian de turno, media hora después, me ven, me dice, tú ya estás en 10. Pero no has roto fuente. Y yo, sí, ayuda, ¿qué hago? O sea, ¿qué puedo hacer yo? Entonces me dicen, no, nosotros te vamos a ayudar. Y me rompen la fuente con un ganchito, me pasan a sala de partos. Llega el especialista, él ya me había visto unas semanas atrás porque tuve un riesgo de parto y me hicieron maduración pulmonar. Entonces acá hay la primera red flag. La maduración pulmonar, para las personas que están embarazadas, son dos inyecciones. Una a la semana, pues apenas suceda. Y otra a las siguientes dos semanas. A mí solo me aplicaron una maduración pulmonar. Siguiente, él me dice, ¿cuánto dijo última ecografía que pesa? Y yo, 3.700. Entonces, ¿qué pasa? Las ecografías son o 500 más o 500 menos. O lo que dice. Entonces él me dice, tú eres de cesárea. Sí, por el peso. Pero yo ya estaba... Con dilatación de 10. Ya estaba en 10, yo ya tenía todo el trabajo de parto, yo ya estaba acostada con mis piernas sobre los posapiés. Y luego todo, digo, ¿qué hago? Y me dice, pues nada, vamos a sacar a ese niño. Y yo, ok. Procede él a taclearme el estómago, mandando hacia abajo al niño, y otra doctora abajo, haciendo camino para que saliera la cabeza. En este proceso, César Eduardo sufre de algo que se llama sufrimiento fetal. Al nacer, el doctor, gracias a su profesionalismo y a lo que sea el universo, Dios escucha un quejido pulmonar. Lo que significa que el niño no estaba respirando. Entonces me dice, vamos a ponerle 20 minutos cánula para ver si está saturando mejor. Si no, nos vamos a UCI. Yo no entendía nada. A mí me acababan de hacer una incisión, más o menos como de 20 centímetros. Había perdido sangre. Yo estaba horrible. Y me estaban sacando la placenta y todo el asunto. ¿Pero fue cesárea? No. O sea, te hicieron una incisión. Bueno, ¿cómo se llama? Sí. Ok. Y además me desgarré. Entonces fue muy fuerte el parto. 20 minutos pasan, ya me están escociendo. Yo tengo 25 puntos. Y me dicen, el niño se va para UCI. Me ponen a mí en UCI, me empiezan a pasar líquidos y me pasan una bolsa de sangre. Y me ponen hielo. Y no sé qué está pasando conmigo. Me dejan en observación donde salían todas las mamás con sus bebés. O sea, en la sala de posparto. Eso fue a las 8 de la mañana. A las 3 de la tarde tengo visita. César, el papá de mi hijo, llorando. Mi mamá no quiso subir a verme. Y la mamá de César subió a decirme que todo estaba bien, que me tranquilizara. Pero en realidad lo que estaba sucediendo afuera es que ellos supieron que mi hijo había nacido. Se acercaron, lo estaban trasladando a la UCI. Y la pediatra neonatal le dice, si usted cree en Dios, rece. Porque su hijo no pasa esta noche. Acto seguido, pasa el día. A la mañana siguiente yo puedo ir a verlo. Me explican todo lo que está pasando. Me muestran la radiografía de tórax. Lo veo. Uno era el niño más grande de toda la UCI neonatal. Porque pues 56 centímetros, casi 4 kilos. No cabía en la incubadora. Estaba conectado a una sonda anasogástrica y a su respirador. Entonces básicamente entendemos que la primera respiración profunda y la primera oxigenación que tuvo el cerebro de mi hijo fue por un respirador artificial. Entonces desde ahí nosotros ya teníamos el riesgo que algo podía ocurrir. ¿Tú sientes que también fue un poco de violencia obstétrica? Sí. Por pura negligencia. Ok. Por no percatarse de que el niño venía muy grande solo porque yo tenía una panza muy chiquita. Entonces en ese tiempo yo les estoy hablando ya casi 4 años. Yo era muy delgada y mi pancita era muy pequeña. Entonces no se imaginaron que un muchacho de esa talla viniera pues ahí. Y no hicieron ningún estudio, ninguna ecografía, sino con la última del último trimestre que había sido como una semana antes. Igual es que ustedes son altísimos, son grandes. Así es, así es. Toda tu familia es alta. O sea, no más César y yo. Los dos. César me de 1,86 y yo 1,72. Mi hermana es médico y ella me dijo que procediera con algún tipo de acción legal. Pero ¿para qué? O sea, son estudiantes. En realidad lo único que quería era ver a mi hijo bien, que saliera de la UCI. Él estuvo tres días con el respirador. Cuando se lo quitaron fue un miércoles, pero me le dieron de alta hasta el sábado. Porque a unos le tuvieron que poner la luz ultravioleta porque se le subió la bilirubina. Hasta que el cardiólogo no lo vio y me dijo que estaba bien y que podía respirar solito, no me le dieron de alta. Sábado, 3 de agosto, me permiten irme a la casa y nos da gripa. Nos somatizaron. Sí, claro. Entonces el niño estornudaba y yo sentía que se me iba a morir. O sea, fue algo muy difícil los primeros días. No durmió la primera noche porque, claro, solo los tenían durmiendo con un pañal dentro de la incubadora y yo llegué a ponerle pijama. Entonces fue como, estoy incómoda, no voy a dormir, no te voy a dejar dormir tampoco. Afortunadamente mi lactancia fue excelente, todo muy bien. El niño cumplió el primer año. Sus habilidades motoras como de gateo y demás, lo único raro fue que empezó a gatear hacia atrás. De resto, gateó un montón, caminó el año perfectamente bien, pero nos dábamos cuenta que el niño solo balbuceaba. Pa, 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 te, 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 te. Y ya. Y luego dejaba hacerlo por un periodo muy largo. Y luego volvió a balbucear. Entonces mi tía, que fue una audióloga, me dijo, algo sucede, por favor, ve al médico, al pediatra y por favor pide que lo revisen. Pero tú como mamá, como ese instinto, ¿tú también lo sentías? Sí, sí, porque yo sentía que era muy difícil captar su atención. Y a mí se me hacía muy extraño, porque claro, yo tengo otras amigas que tuvimos bebés casi que contemporáneos y ellas me hablaban de que sus hijos eran diferentes. Entonces tal cosa, nunca se comparen, por favor, nunca le pregunten a sus amigas cómo ha sido el proceso de su hijo, porque nunca va a ser el mismo. Y eso a ti como mamá te va a afectar, porque vas a sentir que tú estás haciendo algo mal. ¿El papá veía también esas cosas o solo tú? Sí, ambos en realidad, ambos, pero él lo manejaba de una manera mucho más tranquila. Él decía, no debe ser nada importante. Digamos que yo sí era como, algo estaba sucediendo. Quiero prestarle atención a esto porque no sé qué es y quiero saber qué es. Era como, no deja que eso es normal. Él ya es papá, ¿sí? Él tiene una hija que hoy en día tiene 10 años. Ahí hubo un enfrentamiento, pero bueno, eso quedó así. Igual es que tú eras mamá por primera vez. También estabas viviendo algo totalmente novedoso. El dejar de vivir con mi mamá, porque obviamente yo hice mi hogar, dejé de vivir con mi mamá, entonces no tenía mi familia cerca, estábamos en Villavicencio. Fue un tema muy difícil y muy asustadizo. El punto es que yo me separo del papá de mi hijo y empiezo a trabajar y contrato a una niñera que se llama Daniela, que es una bendición, fue una bendición para mí. Dani me ayudaba mucho y ella me iba comentando, no, hoy el niño comió solo con sus cubiertos. Y para mí eso era algo tan guau, está comido con cubiertos. ¿Eso cuántos años ya eran? Te digo, un año, dos meses, más o menos. Entonces Daniela me decía que todo bien, que cogía el lápiz, que cogía esto, que bien. Yo decía, bueno. Mi hermana mayor, ella es mamá también, y me había regalado un parque de esos de plástico, rodadero y columpio, entonces fue algo súper bueno porque Dani todo el tiempo lo ponía ahí mientras yo estaba trabajando. Vuelvo y digo, ¿yo qué hago acá? Porque cada ocho días, o sea, cada quince días estaba sin mi hijo y estaba sola en una ciudad. ¿Pero por qué? Ya me había separado, entonces el papá del niño pedía estar con el niño un fin de semana de por medio. Los fines de semana que el niño estaba con su papá, yo estaba sola en mi habitación mirando al techo. Yo decía, ¿qué hago acá? ¿Cuándo puedo estar en Bogotá con toda mi familia? Busco trabajo, afortunadamente soy muy de buenas para encontrar trabajo. Encuentro un trabajo enseguida. Empiezo a los tres días, armó trasteo en tres días y me vengo para Bogotá. Ahí es cuando les contaba que mi tía, que fue una audióloga, empezó a ver cosas también curiosas en el niño. Claro, ya lo tenían de cerca. Me dijo, yo no lo voy a hacer, no te voy a dar las terapias porque pues yo soy su tía, ¿sí? Somos familia, pero te voy a recomendar a una de mis compañeras, Pili Valenzuela, un ángel, otro ángel en la vida de mi hijo. Básicamente cuando César Eduardo, eso fue en enero del 2022, se conocen, yo le entrego como un bebé de un año. No emitía una palabra. Pili empieza a darle las terapias a Eduardo, increíble, la evolución. Fue un proceso muy largo, pero para lo que fue julio, el cumpleaños del niño, ya César Eduardo era un niño de tres años. Dime, ¿cómo ese tipo de terapias, por qué son tan importantes y no te las daba el seguro? No era que no me las diera el seguro, sino que con el seguro todo iba a ser mucho más lento. Los primeros cinco años de los niños son tan críticos y tan de hacer cosas, porque después va a ser mucho más difícil. Entonces era una lucha contra el tiempo, era una lucha que teníamos que empezar a hacer algo ya, porque íbamos a escolarizar al niño, porque teníamos que empezar a comunicarnos con ellos. ¿Y por qué son importantes? Porque a veces uno, como papá, en el medio de su desconocimiento de la causa, pues no le brinda tanta importancia, además que uno obviamente aprende a traducirlos. El niño me hacía mmm, yo sabía que mmm era pan, entonces yo iba y le daba un pan. O el niño me hacía mmm y era que quería el celular. Entonces como yo aprendí a interpretar tanto a mi hijo, pues el niño tampoco tenía intención de comunicación. Entonces pues ya, nosotros nos entendíamos perfectamente, pero cuando venían personas externas a nosotros, ya la cosa cambiaba. Y ahí era donde yo me percataba de que algo estaba sucediendo también. Entonces iniciamos terapias con Pilar, todo súper bien, cumpleaños César Eduardo, con una evolución increíble. Pero ya veníamos con un proceso con neurología, o sea, como en paralelo con las terapias. Entonces electroencefalograma, radiografía de cerebro, ecografías de cerebro, exámenes de audición. Hay unos exámenes que son muy difíciles, unos que van con sedación, otros bajo sueño profundo. Entonces la preparación es con trasnocho, cosas muy complicadas. Y a mí me dolía ver a mi hijo conectado a un montón de cables. ¿Y viviste eso sola? Sola. Obviamente mi mamá apoyándome a llevarme, a acompañarme, pero lo que fue la preparación, pues yo era así, con el ojo pegado, intentando que no se me durmiera el niño, ir y dormirlo. Obviamente la frustración cuando las cosas no salían bien, la vivía sola, porque todo esto acarrea una responsabilidad emocional fuerte, porque obviamente uno empieza a sentirse culpable. Te llenas de culpas, claro. ¿Será que fue mi culpa? Yo me comí esto, dañado, entonces fue eso. Exacto, no sé, estando en una semana muy avanzada. Ah, porque pasó algo en el parto acá, como una llamadita a la pistola inicial. Yo tenía ganas de ir al baño, entonces yo fui al baño antes de entrar, pero yo ya sabía que estaba dilatada. Entonces yo decía, fue madre, ¿será que hice mucha fuerza? Y eso hizo que el niño sufriera de alguna manera. Obviamente me empecé a llenar de cosas. Yo sufrí de mucha inseguridad y mucha desconfianza hacia mi pareja en el embarazo, entonces yo decía, ¿será que esa angustia y esa ansiedad que a mí me daba, todo lo que estaba pasando en mi vida durante el embarazo, tuvo alguna repercusión en el niño? Yo empecé a llenarme de culpas, yo no le hablé lo suficiente. ¿Será que algo de mi dieta durante la lactancia hizo que le faltara algún nutriente? Un montón de cosas. Al final de cuentas, uno no debe sentirse culpable por el diagnóstico de su hijo, como viene su hijo, pero al final la sinceridad es que uno no quisiera que su hijo tuviera alguna complicación. Y es precisamente porque la sociedad se está excluyendo. O sea, uno como mamá siempre los va a amar como son, pero uno le tiene miedo a que el otro le haga daño. Eso, en efecto, o sea, totalmente. Yo no sé cómo, a mí me llama la Junta Médica del Neurodesarrollo. Aló, Nata. Catalina, ¿cómo estás? Te hablábamos, Junta Médica, queremos ver a tu hijo, nos lo remitieron. Vamos a la primera Junta Médica. En esa Junta Médica César Eduardo se comportó como otro niño. Guardó los juguetes, todo súper organizado, con todos interactuó, pero sin embargo ellos reconocieron cositas, hablamos de lo que estaba sucediendo en casa, como los estímulos, porque habían cosas que él también hacía. Por ejemplo, sus pataletas eran tirarse hacia atrás. Yo me volví una experta en mandarle el pie para que no se golpearan la cabeza. Entonces dijimos, no, pues vamos a ver, vamos a entrar a unas terapias de rehabilitación, pero así se llama el programa, no pienses que tenemos que rehabilitar algo porque no hemos perdido nada. Vamos a iniciar un proceso. El apoyo de la Junta Médica, espectacular. Ellos me dijeron, ahora todos tus especialistas somos de la Junta. Ya no vas a entenderte con ningún otro especialista que te tocó porque tenía disponibilidad de fecha. Siempre vas a tener los mismos y somos nosotros. Arrancamos terapias. En ese tiempo, cabe resaltar, dos años recién cumplidos, Eduardo no me controlaba esfínteres. Entonces tenía pañal. Entra la jornada de la tarde, vemos una mejora. Luego nos dicen que debemos pasarlo a la mañana, porque es en la mañana donde está la rutina de control de esfínteres. Lo pasamos a la mañana. Vemos que empieza a tener conductas muy agresivas. Vamos allá, decimos algo está paseando, desde el cambio el niño está haciendo esto, esto, esto. Cambian de jornada. Y bien, vacaciones. No se imaginan lo difícil que es cortarle las rutinas a los niños. Uf, eso es increíblemente difícil. Porque fue vacaciones de terapia, vacaciones de colegio, y obviamente mi terapeuta, porque ellos seguían paralelo con Pili, vacaciones. Hay un desborde emocional más grande. O sea, ellos allá están haciendo un montón de cosas mentales, físicas, y pasan a otro lugar donde están quietos. Y esa energía tiene que salir de alguna manera. Quietos y reprimiéndoles, ¿no? Porque obviamente yo no salía de vacaciones del trabajo, entonces yo seguía trabajando con el niño en casa. Entonces le podía prestar 15 minutos de atención y volver, porque me llamaban a una reunión o cualquier cosa. Evidentemente el niño perdió mucho avance. O no digamos perdió, se estancó en muchos de esos procesos. Fue complicado. Fue complicado bastante. Y llega un punto donde yo, como soy la única autoridad del niño, pues paso a ser una medida netamente correctiva. Catalina, Eduardo está haciendo esto. Eduardo, no hagas eso. Catalina, Eduardo. Eduardo, no hagas eso. Eduardo, no hagas eso. Eduardo, no hagas eso. Eduardo, eso está mal. Eduardo, castigado. Me llené y me volví a la persona que solo está para regañar. Entonces esa es otra carga emocional, porque me toca a mí ser el policía malo para mi hijo. Yo te quería preguntar también, durante todo esto que estabas sintiendo y estabas viviendo con el proceso de tu hijo, ¿quién te estaba viendo a ti? Nadie. Qué pucha. Teníamos terapias familiares, pero la terapia familiar es todo en gira en torno al niño. No importa cómo te sientas tú, sino cómo tú estás manejando al niño. Uf, fue muy complicado. Bueno, muy complicado. Más o menos en septiembre, conozco un grupo de personas que tienen un grupo de terapias, donde básicamente es un grupo donde nos reunimos regularmente, hablamos de cómo nos sentimos y tenemos una psicóloga dentro del grupo que nos da sus opiniones. Es más como un grupo de desahogo que sirve de terapia un montón. Y allí es donde yo empiezo a contar cómo me estoy sintiendo, a contar lo difícil que ha sido para mí la crianza, lo difícil que ha sido para mí tener un niño con un proceso ante junta médica, con un proceso ante neurología, con un proceso ante una adaptación diferente a nuestra realidad y el día a día. Entonces conozco a estas personas y empiezo a expresar cómo me estoy sintiendo un montón de cosas aparte, claro, porque yo me sentía responsable y responsable de lo que las demás personas pudieran pensar del niño. Entonces si ellos pensaban que era un maleducado, yo me sentía responsable por eso. Si ellos pensaban que era un niño discapacitado especial, yo me sentía responsable de eso. Lo que ellos pudieran hacer o pensar sobre mi hijo, obviamente yo me sentía responsable de eso. empiezo a hablar con ellos y ellos me dicen, no, pero míralo así, las cosas no son como tú las ves, no te hagas responsable emocionalmente por algo que no está en tus manos, tú estás haciendo tu proceso. Y empiezo a tener un poquito más de tranquilidad y aprender a ponerle el pecho a lo que está sucediendo con mucha más valentía. Pero esto no quiere decir que fuera mucho más fácil para mí, no, sigue siendo un reto. Claro. Hasta este momento, que él ya está mucho mejor porque siguieron con las terapias particulares, digamos mejor, digamos que tuvo ese avance que no estaba teniendo sin las terapias. ¿A este momento hay un diagnóstico? Sí, el diagnóstico del niño hoy en día es trastorno generalizado del neurodesarrollo, que eso no suena ni bueno ni malo, o sea, es un trastorno. ¿Qué nos dicen en Junta Médica? Que recientemente tuvimos una, es un niño con este trastorno generalizado porque seguimos trabajando en su cerebro y en su desarrollo para saber dónde está, lo que pues se tiene que trabajar más y que hay una alta probabilidad de tener el aspecto autista. Autista. Fuerte. Para mamá. Sí. No porque el niño tenga autismo. O sea, que si lo tuvieras ya vas para adelante. Exacto, o sea, yo leí, no me asusté, es potenciarle las habilidades a mi hijo, que ya reconozco que tiene un montón, tranquila, voy para adelante, puede ser un niño brillante. Y desde el amor, y desde mi cuidado y mi protección como mamá, apoyo total, vamos para adelante. Pero entonces también me doy cuenta que a la par de todo esto, yo estoy viviendo situaciones ahorita. El jardín. Un jardín donde mi hijo está sufriendo de revictimización, está sufriendo de exclusión y discriminación por tener unas conductas diferentes y que las personas encargadas en el jardín no tienen la capacidad de manejarlo. No quiero aseverar que no la tienen, pero no se asistan siquiera les interese. O sea, les haga mucho más fácil apartar a mi hijo, manejarlo de más y ya. Y evitarse. No es un jardín inclusivo. Exacto. Y no es un jardín que sepa cómo manejar una persona que tenga una condición distinta a los típicos. Es inclusivo hasta donde les conviene por efectos económicos. Acá aceptamos a todos. Hay chiquitos con autismo ya diagnosticados y que tienen la fortuna los papás de tener una prepagada o la suficiencia económica para pagar un neurólogo particular y que pueda ir hasta el jardín a explicarles cómo hacerlo. Yo no tengo eso. Yo tengo lo que están mis manos y todas las herramientas que yo tengo se las he dado. Sin embargo, seguimos teniendo estos problemas. Intenté sacarlo. Con una manipulación pasiva-agresiva me convencieron de dejarlo. ¿Por qué? ¿Qué te dijeron? No, como es que nosotros te estamos apoyando, nosotros te conocemos. Yo estudié ahí cuando pequeña. La coordinadora académica fue mi profesora. Entonces, nosotros te criamos, tu hijo no puede estar en mejores manos, hay jardines muy cuestionables y tu hijo acá nos conoce, come con nosotros súper bien. Yo la pensé y dije, claro, ¿cómo voy a cambiar a mi hijo de algo que está completamente acostumbrado? Pero entonces, cuando fuimos a la junta y les mostramos las notas donde tildaron a mi hijo, a un niño de tres años y siete meses, de intolerante y agresivo, un niño de tres años y siete meses, ¿qué va a saber de intolerancia? Si eso no son los valores que le mostramos en la casa. En la casa le enseñamos de amor, de intentar, de jugar, de bailar, de hacer, de convivir. Entonces, junto con esta nota de donde tildan a mi hijo, intolerante y agresivo, nos dicen que si podemos darle alguna pastilla o algún medicamento y que nos lo recomiendan unas goticas naturales que van a ayudar al niño a contenerse. Muestro esto a una junta médica y dicen como, ¿qué? O sea, este informe es completamente inapropiado para el caso del niño. Y discriminatorio. Y discriminatorio, en efecto. Y lo que te digo, tuvimos un inconveniente con otro niño en el colegio. La mamá del niño fue a quejarse, a decir, mi hijo está sufriendo maltrato y yo llamo a la mamá para disculparme porque sé que mi hijo pueda que sí haya maltratado al suyo. Y le explico que evidentemente no es la intención de maltrato, sino que hay una situación sucediendo. Que también sería bueno explicar acá que él necesita estímulos muy fuertes. Exacto, sí, digamos que él necesita atención y como es un niño tan grande y tan fuerte, no se mide su fuerza. Y siente que la manera de llamar la atención es con estímulos fuertes. Si quieres llamar tu atención te va a coger y te va a pellizcar. Si quiere tu atención y tú tienes algo en la mano te la va a manotear y te lo va a tirar. O si él se pone mal genio y tiene algo en la mano lo tira. O si te quiere dar un beso y te puede morder. O si necesita algo y le da como ese impulso de hacértelo saber de manera inmediata, busca morderte. Entonces, yo les muestro ahorita, yo estoy con muchas marcas porque esas conductas las tiene conmigo. Ellos me dicen es que a ti te la montan. No, a mí no me la monta. Mi hijo se expresa totalmente conmigo porque soy su mamá. Eres su lugar seguro. Y obviamente pueda que con otras personas tenga un comportamiento diferente, pero solo yo sé qué es lo que está sucediendo y solo yo sé por qué lo está haciendo. Entonces, se junta en efecto y nos dijeron que era un tema de atención. Yo llamo a la mamá, le explico todo lo que les he contado en este momento a ustedes. y ella me dice yo no tenía ni idea. Al niño me lo pintaron como un niño agresivo y ellos solicitaron que nos hicieran una inspección a nosotros como familia a ver si el niño está en un entorno agresivo por lo cual pues estudia replicando las conductas. Yo no tengo problema con eso, o sea, a mí que me revisen lo que quieran entro en crisis, pum, al papá de una, César, está pasando esto, esto, esto. Ay, ¿y qué? ¿qué hacemos? Muchas veces yo le digo necesito que te hagas participativo, te necesito porque el hijo es de los dos porque igual él te ve a ti como su papá y te ama. Yo quiero que tú estés más presente. Justo yo quería preguntar un poco sobre esta crianza compartida porque él no vive acá pero entonces ¿cómo funciona ahí? Y si se queda allá, tú ya tienes unas rutinas, tú ya tienes ciertas cosas que el niño necesita también y ¿qué pasa cuando estás allá? Digamos que el tema de la crianza compartida se limita cuando yo tengo que por trabajo ir a Villavicencio, lo llevo y se lo dejo un par de días. Usualmente yo le explico qué hay que hacer pero no tengo certeza de que las cumple o no. Yo sé que muchas veces cuando él está con él mi hijo llega un poquito rebelde, queriendo un poquito más de celular, queriendo un poquito más de chucherías, queriendo un poquito más de cosas porque claramente él va donde su papá y como no ve autoridad, no ve nada, pues lo siente un poco más como un paseo, ¿no? Yo tuve que hacerle a Eduardo como toda una rutina día a día desde que se despertaba el baño, la cepillada de los dientes, el desayuno, listado, todo. Se lo mostré, fue como, bueno, qué bueno. Sí, igual también es un poco difícil porque tú eres la que está teniendo el día a día, tú eres la que está 24-7 ahí y también el tema del jardín me parece que fue pucha, es que eres una mujer que trabaja, o sea, es una mamá que es la cabeza del hogar y es importante tener un sitio seguro, de confianza, donde pueda estar el niño para que tú te sientas tranquila mientras estás trabajando, o sea, no es tan fácil ni es tan viable tenerlo en la casa, el homeschooling tampoco debería ser la solución porque debería ser la socialización y yo sé que muchas mamás pues hacen homeschooling y todo bien pero no es el hecho de excluir aún más al niño precisamente por esos miedos exacto como, ay no, es que qué tal le haga algo que no le guste a la gente no, y que los colegios y los jardines nos significan también una rutina una rutina que niños con temas de, como los que tiene César Eduardo necesitan rutinas para saber cómo llevar su día a día como acompañamientos como estímulos es que es la cosa Edu necesita un acompañamiento él necesita este acompañamiento para lograr culminar sus tareas cuando el neuropediatra me dijo que lo escolarizara yo le pregunté qué tipo de educación le recomiendas para mi hijo Montessori que es una tipo de educación súper abierta que el niño descubra por sus propios medios que indague que explore que conozca o una educación formal donde el niño tiene una rutina un horario de clases de esta materia donde te enseñan estas cosas me dijo no, educación tradicional yo confiada en los médicos lo hice las terapias siempre han sido mucho más Montessori de ven tú ven as pero yo creo que la mezcla de ambos me ha funcionado muy bien yo creo que ahí también tocas un punto muy fuerte o especial y es el hecho de constantemente estar viendo segundas opciones no casarse con una sola persona en el médico y esto no es muy parecido a tu historia pero tiene algo que ver con los médicos digamos del seguro tradicional o el seguro normal digamos en Colombia y es que la señora que me atendía sobre mi lactancia cuando Víctor estaba recién nacida tenía como unos ocho días de nacida la señora empezó a decirme cosas como no puedes comer frijoles porque eso sale en la leche y le se dañe no puedes tomar gas de osa porque le salen gases los gases a los niños eso es una información desactualizada y yo quedaba así y Cristian el papá de mi hija cuando llegamos a la casa él no puedes comer frijoles y yo le dije como se te ocurre o sea yo mira yo he investigado me he educado para este momento de mi vida y sé que esto no es cierto y tú más que nadie claro y entonces yo le dije a él como mira es importante que escuchemos siempre segundas opciones segundas testimonios segundos profesionales segundos terceros cuartos tampoco estoy diciendo como no llénate de un montón de información pero sí es importante escuchar a otros profesionales porque cuando te casas con uno solo pasan este tipo de cosas que son una información obsoleta desactualizada que seguramente hace 30 años sucedía porque muchas abuelas lo creen pero hoy se han hecho estudios investigaciones de que eso no es así y hay que estudiar sobre tema entonces me parece importante eso que tú no te quedaste con una sola opción él te dice método tradicional pero cuando estás con las terapias te dicen unamos varias cosas que método Montessori y eso te funciona y al final es lo que le funcione a la mamá bueno entonces me doy cuenta de todo esto en el jardín vamos a Junta Médica me recomiendan un nuevo sitio de terapias porque ah bueno ¿qué pasa con el seguro? el seguro sí o sí te tiene que ofrecer tu plan de terapias para los niños pero hay un montón de sitios que a veces no les da la capacidad entonces hay niños con diagnósticos mucho más difíciles de llevar que el de mi hijo pero está rodeado de estos niños y los niños aprenden viendo los niños aprenden de copiar comportamientos de imitar total de la imitación entonces obviamente yo digo no hay más acá no puede ser le expreso esto a la Junta y la Junta con todo el amor del mundo también escuchando a una mamá sumamente preocupada porque yo les decía es que vean la persona más joven antes de mi hijo soy yo o sea el último bebé antes de mi hijo soy yo tengo una familia muy chiquita soy mamá soltera tengo que trabajar todo el día yo no tengo las herramientas y tampoco tengo el tiempo suficiente para poder buscarlas sino yo necesito algo que sea de acción inmediata entonces yo sí necesito ayuda yo necesito acompañamiento como mamá porque me asusta no tener las herramientas suficientes para mi hijo no es que la crianza me quede grande porque siento que lo he hecho bien pero sí siento que me puedo hacer lo mejor y necesito ayuda para esto ellos acuden a mi llamado y me dicen mira te mandamos este nuevo ciclo de terapias dos fonoaudiología tres ocupacional quince de psicología y hay unas que la psicología va a hacer acompañamiento en ambientes naturales es decir por fortuna yo voy a tener psicólogos yendo al jardín de mi hijo y todo esto te lo dieron con el centro de salud normal o sea con el sistema de salud normal siempre pagada pero siempre pagada pero fue un lío llegar a la junta médica porque qué pasa cuando tú llegas a junta es casi como un concurso de quién es el más crítico por eso te digo yo no sé qué fortuna logré hacer que a mi hijo los llamara ya la junta médica es la que se encarga de todas las autorizaciones de todas las remisiones ellos te dan todo a ti tú solo vas pero cuando ellos no tenían junta médica me llamaban de un centro del otro me mandaban al Roosevelt que el Roosevelt es por allá por Monserrate y yo viviendo por acá en el norte yo decía mi madre yo cómo voy a hacer o sea cómo no lo logro no lo logro y afortunadamente tengo a mi mamá pero si no yo cómo haría siento que eso también es un poco difícil de las demás personas hacia ti la empatía hacia ti porque no se dan cuenta de todo tu ocupación día a día y solo llegan a decirte cómo puedes hacerlo mejor ese juzgamiento un poco como deberías hacer esto o no eso no lo deberías hacer porque es que esto está mal y hablando de eso cómo lograste ese tipo de límites si los hay con tu familia y tu familia ha tratado diferente al niño no 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 mi familia materna la familia materna del niño desde mi papá yo también tengo papás separados mi papá mis hermanas el mayor amor del mundo mi papá estuvo trabajando en una fundación particular con niños con neurodivergencias mi hermana es educadora mi otra hermana es médico la otra hermana es ama a sus sobrinos ante cualquier cosa entonces pueden ser lo que sea ella los ama y mi familia materna fueron quienes me ayudaron a identificar que algo mal estaba sucediendo tengo a mi tía que es una audióloga mi otra tía que también es educadora y me decían algo está sucediendo con el niño entonces cuando esto ocurre y cuando tenemos todos estos diagnósticos que por cierto en el jardín no creen que el trastorno generalizado del neurodesarrollo sea un diagnóstico por eso es que lo están tratando de esa manera que fuerte el amor o sea es que yo no tengo palabras para agradecerle a mi familia el apoyo ellos saben todo lo que yo sufrí en mi relación y todo lo difícil que fue mi relación yo quedé embarazada muy joven yo tenía 21 años estaba en octavo semestre de la universidad habíamos hablado de eso es cierto octavo semestre de la universidad pagando ICTEX entonces no podía darme el chance de aplazar todo noveno estuve embarazada en décimo nació mi hijo conseguí trabajo en décimo porque era la única que trabajaba en la universidad por mi promedio y mi excelencia me homologaron pues unos cortes y sacaron las definitivas yo pude terminar la universidad en Bogotá pues yo iba en Villavicencio entonces la terminé acá trabajando y con la mayor empatía de mis docentes entonces todo lo que yo he vivido que no ha sido nada fácil siempre fue apoyado por muchas personas que amo con todo mi corazón que me ayudaron me ayudaron en todos los sentidos mis jefes todos los jefes con los que yo he dado como tengo tal cosa César Eduardo dale ve 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 eso para mí ha sido una fortuna y siento que he sido muy privilegiada desde ese sentido el teletrabajo evidentemente también ha sido importante que ahora se me acaba la dicha pero igual sé que tengo mejores herramientas hoy quería hablar que tocáramos este punto sobre el apoyo familiar el apoyo médico y el apoyo psicológico creo que estos tres son pilares mucho más fuertes a veces que el económico obviamente el económico también es súper necesario pero pero pues si no hay una salud mental si no hay una estabilidad emocional mira que yo te digo que el apoyo económico muchas veces tú lo puedes lograr tus necesidades económicas las puedes saciar cuando tú estás bien y a qué me refiero con bien por ejemplo las terapias particulares yo las negocié con servicios profesionales y con plata pues como yo te pago esto pero me lo voy a decir por favor esto es tan importante o sea yo sí siento que como mira de verdad yo te necesito yo necesito que tú me ayudes a mí ayudes a mí está bien si yo te pago tanto de la terapia porque hablemos claro o sea son terapias caras que una sesión de 45 minutos puede costar 90 mil pesos casi como 30 dólares más o menos entonces es como difícil entonces dije no pues mira yo soy contadora todo el mundo necesita un contador si quieres yo te ayudo llevando tu contabilidad o no sé tu declaración de renta tus impuestos y hagamos ese claro que sí qué importante lo que estás diciendo en este momento o sea esto es recursividad autogestión autogestión igual también esto mi tía me dio las ideas porque yo estaba súper nublada y ahí te hablo del apoyo familiar yo tengo un carro mi mamá maneja el carro y mi mamá cuando el niño está en sus ocupaciones pues necesita ruta para tus pacientes el carro está disponible así también podemos empezar a movernos entonces yo lo logré con el apoyo de mi mamá de mi abuela de mi tía de la preja de mi tía de mi primo mi primo desde Alemania hasta también él indaga mucho y es como mira esto mira esto mira aquello de una a los nueve años lo metemos a aprender alemán él vive en Alemania entonces cuando termine que estudie acá acá hay muchas más herramientas porque bueno para nadie es un secreto que en Colombia si bien las oportunidades son pocas para nosotros que es medio de todo somos normales imagínate para una persona con una capacidad diferente esto que me dices también me parece muy bonito del apoyo familiar y del apoyo como esta autogestión quiero como rescatarlo mucho porque a veces nosotros mismos nos ponemos las barreras si es verdad o sea no quiero como que malinterpreten la situación sino que siempre hay una manera de salir siempre hay una forma de lograrlo siempre hay algo que se pueda hacer no siempre todo está perdido digámoslo así quisiera antes como que siguieras con lo que estabas diciendo ¿has tenido también una red de apoyo con tus amigas y tus amigos? yo no sé lo digo porque es que hay muchas personas que de pronto no tienen ese apoyo familiar por fortuna lo tengo y también por fortuna mi hijo es un ser tan amoroso que casi todos mis amigos y mis amigas son sus tíos mis amigos cuando van a verme lo aman lo adoran igual yo establezco también unos límites entre mis mis relaciones sociales y mi hijo porque no dejo de tener miedo por ejemplo a mí me invitan a un cumpleaños o algo yo soy como muy mágica llevar al niño y qué tal me hago una pataleta nos pasó en el cumpleaños de Victoria que llegó un punto entonces dije yo me voy porque Eduardo empezó a correr por todo lado quería salirse del sitio empezó a jugar muy brusco con otros niños yo dije no, no, no no quiero que algo pase y entonces ahí uno también empieza a protegerlos pero es porque yo no quiero a nadie diciéndome nada sobre mi hijo nada que yo ya sé hay personas que no entienden entonces no quiero que lo traten así súper delicadito pero que tampoco tengan un trato común y corriente y lo juzguen si no hacen las cosas bien y hay personas que no les da para entenderlo y está bien ¿sí? no tienen que involucrarse con mi hijo entonces yo mantengo unos límites saludables entre la convivencia de mis amigos y mi hijo también digamos la madrina de mi hijo que es mi mejor amiga la tía Tatu hay malo de tía es alguien que también es súper que Eduardo como estás ella lo trata como un niño normal pero cuando se da cuenta que el niño tiene alguna dificultad ella le baja el ritmo enseguida entonces empiezan las personas a entender que se tienen que moldear a Eduardo Laura que es la persona con la que vivo la tía Lau cuando supo que íbamos a tener terapias de psicología en ambientes naturales ella trabaja en casa entonces me dijo yo de qué manera puedo participar ¿sí? yo cómo puedo ayudar a que el niño esté mejor una persona que en estos momentos es completamente ajena a mi vida que obviamente vivimos juntas pero ya no tienes obligaciones ni conmigo ni con mi hijo se ha encargado de interesarse e involucrarse al punto de que ella también está luchando para que mi hijo esté bien y eso es algo que lo que te digo yo no tengo manera de agradecerlo cuando él está con su papá sé que él y su pareja hacen lo suficiente tienen mucha empatía y César Eduardo les hace mucho caso igual confío plenamente y por eso lo dejo con él él me envía fotos y videos todo el tiempo de lo que está sucediendo y confío en su metodología no sé si su familia apoya y entienda de la misma manera que lo hace la mía no sé si puedan pensar que yo estoy exagerando y que no debería llevarlo al médico porque alguna vez lo insinuaron y al final eres tú la que está conviviendo con él y tú eres la que lo lleva al médico exactamente y finalmente para contarte lo que terminó pasando con la mamá de Matías que fue el niño con el que tuvimos el inconveniente yo le dije Karen si me lo permites yo quiero que los niños estén juntos en un ambiente controlado uno para enseñarles que las conductas y las situaciones que ellos pasaron estuvieron mal el disculpar a alguien y el darle una segunda oportunidad es algo maravilloso y que entiendan que son personas diferentes y que ser diferente está bien y que pueden simplemente moldearse para poder tener una sana convivencia entre ellos pero si ha sido muy difícil todo esto que te dices también es muy valioso porque yo siento que la sociedad no está preparada totalmente pero cuando uno lo habla cuando uno es tan firme como tú con lo que está sucediendo al final todos terminan entendiendo y acoplándose estoy de acuerdo e incluyendo de acuerdo es que siento que las personas ven tan lejano las neurodivergencias como algo que no les puede pasar ni a ellos ni a nadie cercano porque están bien de alguna manera y no es una realidad que hoy en día muchos niños están atravesando entonces uno que tienen que prepararse para aceptar a las personas tener esa empatía de entender que hay personas diferentes que igual todos somos diferentes pero hay personas que su capacidad de aprendizaje es diferente que sus capacidades cognitivas son diferentes aceptarlas respetarlas y entenderlas por ese lado y por el otro también entender que es que detrás de un niño están sus papás y que para nosotros como padres no es nada sencillo no es nada sencillo yo sé que que esto es algo que compartimos con César y es que nos asusta no que tengamos un hijo autista no que tengamos un niño con un trastorno generalizado del neurodesarrollo nos preocupa que tengamos un niño que sea discriminado eso nos asusta a los dos y siento que nosotros también necesitamos mucho más apoyo y desde la sociedad y desde las entidades que son profesionales en esto herramientas porque uno las puede conseguir pero que y si no funcionan que otras cosas podemos hacer y eso nosotros vamos hasta donde podamos pero ya el apoyo que necesitamos de las entidades que son especialistas en esto es importante y que también hay que darle la misma importancia a este tipo de cosas como se le da a las demás cosas dentro de un sistema de salud así como muchas personas piden priorizar la salud mental que es tan importante este tema de las neurodivergencias debe ser priorizado de la misma manera y más para nosotros que como padres y no solo primerizas como padres en general necesitamos que nuestros niños crezcan en ambientes felices controlados de respeto y de amor y que ellos sepan que está bien ser como son y que no sientan en algún punto ningún tipo de rechazo por esto y eso es creo que mi lucha eso es lo que mi cuerpo y mi mente está gritando está pidiendo a gritos ayuda porque quiero hacer todo lo mejor posible para mi hijo un mundo mejor para los niños para que cada vez seamos menos las personas que discriminemos que excluyamos que entendamos eso tan lindo que tú dices que todas las personas son diferentes y este tipo de diferencias no debería ser como discriminado ni matoneado un poco para terminar también me parecería bonito que habláramos sobre las mamás y los papás necesitan también un apoyo emocional damos todo o sea luchamos un montón por nuestros hijos vamos a esas mismas terapias hacemos todo este este como recorrido que se necesite y a veces tan difícil con una EPS pero que también no podamos descuidarnos como mamás es que no dejamos de ser personas cuando somos papás cuando somos mamás o en cualquier otra situación donde tengamos un rol adicional no dejamos de ser personas que sienten que sufren que lloran que se preocupan que tienen incertidumbre creo que es lo que más ocurre el no saber qué y es importante uno atendernos en esto y tener la capacidad de hacerlo de manera fácil y eficiente como oye estoy mal necesito asistencia psicológica y que las demás personas lo entiendan porque digamos en un ambiente laboral te van a excluir porque saben que tú no tienes la misma capacidad de seguirles el ritmo después de la oficina porque tienes un hijo o que no puedes participar de algún evento empresarial o social porque tienes que ir a terapia entonces nosotros como padres también sufrimos rechazo ustedes no se imaginan la cantidad de personas que a mí me han cancelado por uno ser mamá por dos por no tener tiempo y hablo de personas no solo relaciones o personas que dicen yo no me tengo una mamá amigos amigos que simplemente dejaron de tenerme en cuenta de llamar a saludar o de ir a visitarme porque tengo un bebé y eso es algo emocionalmente muy 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 fuerte como tengo amigos que se súper interesan por mí eso hay de todo pero sí quiero que el mensaje que no voy a las personas que están viendo esto es que desde su posición que no es tan ajena pueden hacer mucho tanto por nosotros como por los niños que tienen este tipo de situaciones que pueden simplemente escucharnos cuando estamos frustrados o decirnos mira mi mamá me daba esto cuando yo me ponía inquieto me ponían los teletubbies y de pronto te puede servir a ti eso ya uno lo valora un montón uno no pretende que le digan cómo hacer las cosas pero una idea nunca sobra evidentemente todo desde el respeto y todo desde desde una sugerencia y no una estás haciendo las cosas malas vas así siempre va a ser bien recibido y más con las personas que somos papás de estos chiquitos que estamos muy a ciegas en el proceso de la crianza ustedes no se sientan tan ajenas de estas situaciones porque es algo que ocurre en el día a día y no solo con los niños sino con los papás nosotros también necesitamos ayuda nosotros también necesitamos apoyo y empatía te quiero mucho por eso también cuando tú me dijiste sí te lo dije en un momento de crisis te lo dije en un momento en que acababa de leer esta carta y que tenía la junta médica y que sentía como necesito que la gente entienda que no es fácil estoy muy preocupada por mi hijo pero luego lo veo ayer le regalé un gallo pinto de la granja del Zenón y fue tan feliz fue tan feliz y yo decía pero mi hijo está siendo feliz lo más importante o sea él está bien que me falta a mí para entender que está bien porque yo salí devastada de la junta médica y mi hijo salió tan feliz feliz porque jugó con todos los terapeutas y salió como mami quiero unas papas y yo bueno vamos por unas papas entonces también eso creo que faltamos nosotros y que nos entiendan y que nos ayuden o sea obviamente no es obligación pero si están sus manos hacerlo háganlo estás haciendo estás haciendo un trabajo increíble o sea de verdad eres una mamá increíble y eres la mamá perfecta para tu hijo muchas gracias para mí es importante y quiero mucho y muchas gracias también por brindarnos este testimonio y contarnos algo que ignoramos algo que evitamos o lo metemos debajo del tapete es que está bien ¿saben? todo está bien está bien ser diferente está bien tener un proceso de aprendizaje diferente está bien tener una neurodivergencia está bien tener autismo está bien tener cualquier cosa está bien eres tú nadie tiene derecho a juzgarte por ser quien eres creo que una de nuestras tareas como seres humanos como ciudadanos que vivimos en convivencia con un montón de personas a diario está el aceptar el respetar y el ser empáticos si nosotros aportamos ese granito de arena a una sociedad como en la que vivimos el mundo va a ser tan diferente y empezaremos a mejorar en todo sentido y nosotros también como padres educar a nuestros niños enseñándoles esto pues también es un aporte enorme y por eso amo también tenerte cerca porque sé que estamos haciendo personas de bien para el día de mañana y que al menos nuestra generación de bebés va a ser una generación de bebés inclusiva va a ser una generación de bebés respetuosos empática y feliz y felices muchas gracias a ustedes también por ver este video hasta aquí muchas gracias a ti por estar aquí y contarnos a ti por el espacio y también la oportunidad de contar esto sí era muy necesario por ti y por todas las personas que de pronto se sienten solas así es entonces pues bueno esto es todo síganos también ¿quieres que te sigan en tus redes? estoy aparezco como arroba catasabogal ok me pueden seguir como laguna soy yo y chao chaito chao que tengan lindos días agárrate la falda agárrate la falda agárrate la falda chaito